¡Aquí en la banqueta! ¡Aquí en la tierrita! ¡Aquí en la esquina! ¡Aquí en la esquina! ¿Aquí en la tortillería? ¡Aquí en la esquina! ¡Aquí en la calle! ¡Pero qué pasan los carros! ¡Ya, Daniel! ¡Aquí, güey! ¡Ahí, ahí, ahí ya! ¡Ahí! ¡Una, dos! ¡Está abajo, güey! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Bien! Ahora las flexiones. Empezamos. Una. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!